El Padre es el Padre La Biblia nos dice que es el Padre y la Madre El Altísimo, el Eterno, declara que Él habita en medio de las alabanzas de Israel El Padre, el Eterno Padre, vivo en las alabanzas de Israel Ahora queremos tocar una parte de las alabanzas Ahora queremos expresar parte de la alabanzas de Israel Para esto veremos en varios músicos la canción que elevó Melech David, nuestro Adonai Cuando el Rey David, en su aflicción, después de haber estado con Bathsheba No tenía una sola palabra que decir Cuando el Rey David, en su aflicción, después de haber estado con Bathsheba No dijo una palabra Solo dijo, ¡Jaleluya! Solo dijo, ¡Jaleluya! Melech David elevó su voz Melech David mejoró su voz Rescatamos lo que fue la expresión de sus palabras Y a continuación, escucharemos a varios intérpretes We respect what is said We will now hear a few performers ¡Gracias!